Así nos fuimos al estreno de Fever Night Set Freddy's, pero no contamos con que el cosplay no cabría en el carro, tuve que sacar las orejas por el quemacocos. Por fin llegamos al cine Oni-chan Spence que nadie más vendría con disfraz, pero si me sorprendí, habían muchos fans, qué épico, pero la verdad a mí, ya me dolía la cabeza de traer esto puesto, pero soporto. Ya estamos preparados para ver la película, pero creo que no voy a dejar ver a los de atrás con mis orejas. Tu cara de puta madre, sí wey. Para este momento creo que ya todo el mundo me odia, pero ya no había lugar hasta atrás, ahora van a tener que soportar. Ya va a empezar la película, qué emoción, spoilers y me quite las orejas para que pudieran ver, no soy tan malvado.